Un gusto Roberto de estar visitándolo una vez más como hacemos todos los años en Cabaña Don Luis viendo los reproductores que van a salir a la venta el próximo jueves 11 de septiembre en la Sociedad Rural de Chacomú nos acompaña también el de Fons Firulegui de la LOR que va a ser la casa que va a tener a su cargo esta venta que es la sexta anual, ¿no es así? El sexto remate anual parece que hubiera sido ayer si tenemos nuestro sexto remate anual el 11 de septiembre esperemos que nos llueva y bueno con los reproductores que hemos podido ver estamos viendo los de Pediria ¿qué nos está mostrando Roberto? estos tres toros que según creo son hermanos sí, son propios hermanos son embriones quiero agradecer a Carlos Munnar por el excelente trabajo que hizo son tres toros peruodominan el padre peruodominan sobre una vaca traigo el 004 muy buenos toros para padres de cabaña unos toros que siguen un poco menos hay cuatro toros más chicos de dos años donde se destaca un colorado que es quebrantador las que están muy lindas son las vaquillonas de Pediria y Roberto sí, son un lote de cinco vaquillonas vienen de predominant cóndor y macizo lindas vaquillonas yo creo que vamos a andar muy bien ahora sí vamos a los puros controlados los colorados son todos brigadier hay algún bucará los negros son sorzales 71 y 79 el brigadier que vive antes de los colorados es 61 son los tres toros padres de cabaña que ya están inscritos en el resumen en el resumen de Angus del 2014 de los cuales también ya tenemos semen disponible ustedes han podido apreciar la calidad de los toros estoy muy contento con los toros realmente este año tenemos tenemos un lote de toros muy comerciales muy lindos toros bueno como todos los años con todas las garantías Roberto bien puesto a pesar de las dificultades climáticas del año no no nos habremos la verdad que fue un año este pero bueno eh ha salido el sol esperemos que siga que aguante un poco más Y bueno, después viene el pasto, porque todo esto después, con esta humedad, los pastos, cuando empiece a explotar la primavera, vamos a andar bien. Las vaquillonas, la verdad, que es un estado corporal, creo que es muy bueno. Sí, las vaquillonas, pasa lo mismo que con los puros controlados, es el mismo origen. Es decir, todos los nuestros, de las coloradas, son del 61, y las otras son Sorsal 71 y 79, que son los dos toros Sorsal que tenemos nosotros, padres de Cacabaña. Están todas parientes de septiembre y octubre. Creo que hemos pintado todo el espectro que este año va a llevar Cacabaña y Dolores Luisa a la venta. Y bueno, lo que vemos es que se sigue afirmando esta genética ya reconocida en toda la zona. Y bueno, con Ilde vamos a hablar un poquito de las condiciones de venta, del remate y no sé qué querés acotar, de lo que estuvimos viviendo. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días a toda tu audiencia. Sí, acá estamos, gracias a Dios por su sexto año, en Cacabaña de Don Luis. Aprovecho para invitar a todos para el jueves 11 de septiembre, después del almuerzo, en nuestro sexto remate de Cacabaña de Don Luis. Las condiciones de pago son 90 días libres o cinco cuotas mensuales. Cuando hablo de plazo, hablo de plazo por el total de la venta. Pero, IVA y gastos, o sea, los gastos van en la primer cuota, en caso de ser en cuota, o al recibir la factura, en caso de los 90 días. Y, como de costumbre, trabajaremos con las tres tarjetas, o sea, Procampo, Galicia Rural y Agronación. Eso está a disposición de todos los compradores. Creo que después otras condiciones no hay. Y todo aquel que resulte comprador de más de cinco toros, tendrá flete gratis hacia su destino. Lo que quería aclararte, Juan Carlos, es que en la filmación va a aparecer un toro a verdinangos colorado solo. Ese toro es un toro que quedó el año pasado golpeado el día que se iba a cargar, quedó por un golpe. Entonces, la cabaña decidió mandarlo este año, y está solo, y se firmó solo, para que la gente vaya viviendo lo que es el futuro de los toros colorados que se venden, que se van a vender posterior a él. Es nada más que para demostrarle cuál es el resultado de un toro al año siguiente de ser vendido. Yo creo que es muy importante, porque se ve el presente en los que están de dos años, y el futuro lo tenemos ahí encarnado en ese toro. Parece que es muy importante, hay mucha gente que ya lo ha vivido, todo aquel que compró sabe cómo es el toro al año siguiente. Pero todo aquel que le interese, y que esperamos que sea mucho, que le interese, y que le guste aquel toro nuevo, acá tiene el resultado del año siguiente. Roberto, reiteramos, la fecha del remate, tiene la cámara para hacer la invitación a sus clientes. Bueno, me invito a todos mis clientes y amigos, el 11 de septiembre, previo al almuerzo, en la Sociedad Rural de Chachacomus. Y bueno, esperemos que tengamos un buen tiempo. Juan Carlos, aclaro que el remate se da aunque llueva, no se suspende por lluvia. Que vengan todos los amigos, clientes, y todos aquellos que les interese a uno siendo cliente, y a uno siendo amigo, están invitados igual. Juan Carlos, quiero aclarar algo para todos. Juan Carlos, aclaro que la cabaña ofrece campo por si hay algún problema con los caminos, igual que el año pasado. El año pasado también llovió, igual se trajimos como 10, 12 toros acá. Van a estar los toros en el mismo lugar donde estuvieron criándose, y bueno, hasta que tengan el camino. Es decir, pueden comprar tranquilos, y el que no tenga el camino, la cabaña ofrece la estadía, y es gratis por supuesto. Gracias. 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 Gracias.